Música Muy muy contento y sobre todo con la presentación del doctor Eduardo que sin haber conversado yo voy a explicar la misma conferencia de él en términos de un economista, especialista en planeación ¿Por qué? Porque la superintendencia y el gobierno nacional viene trabajando en el mismo sentido ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo para presentar lo mismo y los felicito a todos los notarios de Colombia que estén pensando en el documento electrónico mire, la primera resistencia que yo he tenido en el documento electrónico ha sido el interior de la superintendencia de material y registro muchas personas dicen no se puede y yo no se puede, entonces siempre me muestro un video de una niña que con cuatro meses va pasando y va pasando y ya saben manejar el iPad los niños nacen con ese chip nuestros hijos no van a aceptar el papel la tecnología los absorbió ya cuando el doctor Eduardo estaba explicando yo pensaba como se da de bonito el documento electrónico pero integraba toda la propiedad y eso es lo que les voy a explicar hoy ¿Qué se acordó en La Habana? ¿Con o sin La Habana teníamos que hacer esto? ¿Sí? Lo explicaba muy bien el doctor Miguel el acceso a la tierra los tres millones de hectáreas del fondo de tierras pero hay un puntico muy importante que es la actualización del catastro rural que complementa la respuesta de ayer si queremos evitar la lesión enorme venta a precios y visorios actualicemos el catastro usted no tiene el mecanismo de saber cuánto vale un predio ustedes no están, no son evaluadores sino que son notarios siempre tienen que creer en lo que le estás diciendo siempre y cuando no esté por debajo del avalúo catastral ¿Sí? el problema son los que están comprando a precio de avalúo catastral y en la ley de restitución de tierras esa es una causal para decir oiga venga estos precios son erisorios se aprovecharon del campesino aplica la restitución ¿Sí? que es muy diferente y yo creo que en ningún proceso de restitución de tierras han llamado al notario a preguntarle ¿verificó el precio o no verificó el precio? eso le corresponde al juez determinarlo de acuerdo al avalúo catastral entonces lo acordado y lo que más hemos trabajado superintendencia de la tarjeta de registro con el IGAC Departamento Nacional de Planación y la Agencia Nacional de Tierras apenas se creó porque la Agencia Nacional de Tierras con el INCOER no hicimos nada cuando llegó el doctor Miguel con el liderazgo de él se metieron en el tema del catastro multipropósito ¿Sí? que es lo que les voy a explicar y que conlleva el catastro multipropósito en un gran sistema de información de la propiedad entonces empieza el cumplimiento de este punto de la Habana el catastro hoy en día ¿qué hace? el valor económico del predio desactualizado se actualiza cada cinco años ¿Sí? y lo otro es el tema fiscal muchos de nuestros municipios tienen catástrofe fiscal más no catástrofe físico entonces lo que busca este modelo que incluso es un modelo que todo el mundo está observando Colombia es el piloto para la implementación del catastro multipropósito en el mundo esto no está implementado en ningún país de Latinoamérica se creó la red interamericana de registro catastro de la cual Colombia hace parte y este es uno de los pilotos a nivel latinoamericano para implementar siempre hemos contado con la asesoría del Banco Mundial para que haya un crédito la realidad es esta en lo urbano tenemos 370 municipios o sea el 32.9 del país está actualizado pero está actualizado en qué en saber cuánto vale el predio pero no van a creer que la escala y la medición está muy bien uno de los problemas más grandes que tiene Colombia y que ustedes lo viven día a día es que no se habla el registro y el catástrofe entonces un superintendente para que no sabía de nada que soy yo sacó la círculo la 0111 que es el dolor de cabeza de los notarios de los registradores pero era la manera de evitar que se siguieran apropiando de los terrenos baldíos ya lo decía el doctor Rojas evitamos con el papel de seguridad que siguieran gemeliando las resoluciones del incodero apareciendo para unas vacaciones adjudicando un predio pero con la 0111 que no la hemos querido cambiar hasta que no salga esta ley lo que hicimos fue parar el crecimiento de las cercas y crecían y crecían y crecían y empezaban no hay derecho que en Colombia y yo creo que ustedes lo conocen pasó lo de Curvarado y Jiguamendó donde 158 hectáreas se convirtieron en 18.400 hectáreas por un fenómeno de accesión fenómeno de accesión que pasó por una notaría y que pasó por una oficina de registro y nadie dijo nada ¿sí? fenómeno de accesión que pasó con 5 muertos que gozaron de buena salud para salir a firmar unos poderes todo eso ya está judicializado y yo creo que eso es un buen ejemplo de que cuando en Colombia verdaderamente se aplica la justicia eso no vuelve a pasar y hasta ahora no hemos vuelto a tener fenómenos de accesión con esa figura ¿sí? Curvarado y Jiguamendó que ya hay 25 personas en la cárcel empresarios de La Palma en Urabá y hay muchos funcionarios no sé si se dan cuenta de Lincora ya en la cárcel ya judicializados por lo que pasó en Curvarado y Jiguamendó entonces por eso ha sido también tiene que mirar ustedes el beneficio que le ha traído la 0111 que por fin le puso reglas a este tipo de cosas ¿qué pasa con lo rural? en lo rural tenemos 81 municipios todavía en Colombia sin formar ¿para qué sirve el catástrofe hoy en día? usos fiscales ¿qué queremos? el cumplimiento de la función económica social y ambiental de la propiedad con el nuevo catástrofe catástrofe incompleto desactualizado queremos un catástrofe que se mantenga actualizado totalmente desarticulación del catástrofe y el registro de la propiedad no lo voy a decir porque verdaderamente son lastimosos los avalúos no reflejan el valor de los predios uno puede decir que ciudades como Bogotá Medellín incluso Cali ya pueden estar reflejando ese valor por la mayoría del catástrofe en Colombia no refleja el valor de los predios ¿sí? y el arreglo institucional genera un potencial de conflicto de intereses por ejemplo el IGAD hace catástrofe y también a veces el que es la autoridad de catástrofe o sea que él mismo se inspecciona su catástrofe ¿sí? lo que queremos es dividir esos poderes ¿cuál es el proyecto de ley que está planteado? primero que la inspección vigilancia y control del catástrofe esté en la superintendencia de notariado y registro entonces la superintendencia de notariado y registro inspecciona curadurías notarías registro y catástrofe por eso podemos decir que es la superintendencia que integra la propiedad en el país y ahorita les muestro lo importante de tener una superintendencia que esté pensando en un gran sistema de la propiedad lo que decía el doctor Eduardo el Facebook de la propiedad en una sola entidad la autoridad reguladora sería el Departamento Nacional de Planeación se crearía un departamento una subdirección para esto y los gestores catastrales esto es el cambio más importante que tenemos en la ley el IGAC es un gestor catastral más que compite con privados y con catástrofe descentralizados o sea aquí creamos un nuevo un nuevo enfoque a que el privado también pueda hacer catástrofe y que el privado también pueda interactuar con los demás sistemas generando información ¿si? eso es muy muy importante se llaman reconocedores prediales en la mayoría del mundo se llaman agrimensores o en Colombia lo hemos denominado reconocedores prediales y un tema donde los notarios y ayer lo mencionaba la gobernadora del Valle un tema donde es muy importante la labor del notariado y no vayan a creer que esto ha sido fácil con los registradores dirimir conflictos relacionados con la propiedad del inmueble y lograr la coherencia entre lo físico y lo jurídico mire uno esperar que va a llevar todos los procesos a que se los defina un juez es imposible ¿si? uno esperar de que todos los predios que no cumplen la 0111 lo vamos a llevar donde el juez es imposible la ley que trae por una sola vez se van a hacer unos barridos que hablaba el doctor Samper en esos barridos se mide predio por predio se hace el avalúo predio por predio se determina que tiene título o que no tiene título porque detrás viene la formalización ¿si? se determina cuál es la relación de la persona con esa tierra pero lo más importante sobre una sábana se van a sentar todos los vecinos y van a firmar actas de colindancia si ese acta de colindancia coincide con el registro no hay ningún problema simplemente se pasan las medidas jurídicas a las medidas técnicas ¿si? y se deja el folio con las medidas técnicas si no coinciden pero los vecinos están totalmente de acuerdo y no hay linderos con un baldío ni con un bien de uso público pues diferente a una carretera pues que una carretera sí se sabe que el lindero es la carretera se lleva a registro esa acta de colindancia y se registra ¿si? y que quede de una vez los linderos técnicos en el registro y si no hay acuerdo ahí sienta la labor de ustedes tratar de conciliar entre los vecinos esos linderos en acta de colindancia por conciliación y definitivamente si no hay conciliación la última instancia es el juez eso resuelve muchos muchos problemas y segundo no podemos dejar de que el registro se nos desactualice si se nos actualiza el catastro se nos desactualiza el registro entonces por una sola vez vamos a tener que barrer todo el territorio ¿si? con la Agencia Nacional de Tierras hay un convenio en Antioquia para barrer cuatro municipios y precisamente estas actas de colindancia son uno de los componentes más importantes para determinar linderos y la relación de la persona con el predio y esto nos va a tener el registro actualizado pero si la superintendencia sigue con el sistema actual no vamos a poder hacer esto porque ustedes los que los que conocen bien una oficina de registro saben que tenemos folio CIR y bueno ya acabamos con con las cartulinas en todas las oficinas pero con el CIR y con el folio los linderos no son variables las veredas no son variables las cédulas son variables entonces todo es un solo cuerpo con un sistema de información todos los elementos tienen que ser variables porque hoy cambia los linderos mañana cambia la cédula todo eso listo lo que les explicaba el proceso de rectificación y área de linderos se va a hacer como acuerdo entre las partes si el proceso de actualización de linderos y área se tiene que hacer en el sistema métrico decimal tenemos un problema y ahí el doctor Eduardo una vez me preguntaba que que si la superintendencia podía intervenir en las medidas tradicionales o costumbristas y es muy complejo eso fue el consejo de estado el consejo de estado dirimió las competencias pero no hemos podido definir un metraje para esas medidas y ahí tenemos un cuello de botella que estamos tratando de resolver que lo veo difícil proceso de rectificación de áreas por oficio también se puede hacer por acto administrativo del gestor catastral y esto en cierta medida reemplaza la 011 que ya es por acto administrativo no por simplemente una medición o un plano y la conciliación como mecanismo alternativo mire yo creo que el cambio más importante que trae el proyecto de ley es el NUPRE número único de identificación predial ustedes se imaginan entrar a un sistema y ponen el NUPRE y en el NUPRE le aparece el plano del bien el registro del bien si el bien tiene en trámite algún en curaduría una licencia si el bien tiene en trámite una división material si el bien de pronto está en un tema de formalización de tierras de la agencia nacional de tierras solamente con un número el NUPRE pero el NUPRE no únicamente pone a hablar al registro y al catastro obliga a todas las entidades que tienen identificación predial que lo utilicen empresas de servicio público el catastro minero está obligado a identificar el predio con el NUPRE en temas ambientales siempre que se refieran a ese predio tienen que dirigirse con el NUPRE eso es lo más importante porque que quiere decir esto que los sistemas de información para poder interactuar van a interactuar a través de un número si yo necesito una matrícula inmobiliaria es el NUPRE si necesito una célula catastral es el NUPRE ese NUPRE cuando nace nace en el momento en que se forma el catastro o sea cuando ya tiene cédula catastral tiene un NUPRE porque hay muchos bienes que están en catastro que no están en registro si un baldío está en el catastro o no está en el registro ojalá uno pudiera llevar el 100% ¿cómo se prepara en toda la superintendencia de notar y registro para este reto? es un sistema que lo hemos llamado BACHUE BACHUE es un sistema de registro únicamente lo adquirió la superintendencia pero ya con el Banco Mundial se acordó de que va a ser el sistema de la propiedad en el país ¿si? el sistema de la propiedad es que interactúen todas las entidades y todas las bases de datos que tienen interactúen diferente interrelacionarse ¿si? interoperabilidad ya les explicó cómo va a interactuar entonces BACHUE en este momento que está en el diseño del registro ¿quiénes van a beneficiar del BACHUE? todos ¿por qué? tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista económico porque aquí se generan una gran cantidad de servicios ¿servicios para quién? para el registro para el notario para el curador y para el operador de catástrofe ¿servicio de qué? de que ustedes van a poder vender más información servicio de que cada transacción es un centavo ¿por qué no es un centavo con que no cuentan hoy? ¿si? ¿por qué? porque todo el mundo está dispuesto a pagar por no montar en Tramilenio este BACHUE yo le digo que es la competencia más fuerte que va a tener Tramilenio porque las oficinas de registro no tienen que ir nadie con el BACHUE y esa es la meta segundo usted puede tener un documento registrado en Bogotá que lo estén calificando en Pasto ¿por qué? porque el BACHUE automáticamente usted tiene 25 documentos como calificador y buscó en cualquier parte del país un calificador que tenga 10 y así y lo va acá calificador del país va a tener siempre en su bandeja 25 un usuario va a saber dónde está su documento es más para ustedes es muy bueno porque como notarios sus clientes sus clientes no tienen que ir a la oficina de registro porque usted en línea le está entregando la información y es a ustedes que les va a llegar la decisión del registrador ¿sí? aquí ya no metemos más al usuario porque el BACHUE interactúa con ustedes pero empiezan a generar servicios alerta temprano usted cómo quiere su escritura usted quiere un documento electrónico o quiere papel le vale tanto esto y le vale tanto esto usted cómo quiere que le llegue un correo electrónico o quiere ir a hacer fila a la oficina de registro yo quiero un correo electrónico le vale 5 mil pesos o vaya con una fila de 3 horas o vaya hasta la oficina de registro se empiezan a generar una cantidad de servicios alrededor del BACHUE por el manejo del sistema de información ¿sí? el BACHUE es innovador interinstitucional integral e instaurativo ¿qué significa esto? es innovador porque dispone de herramientas de última tecnología ¿sí? ¿quién sabe dónde funciona el Twitter? Twitter es un sistema alimentado por todos ¿sí? el Facebook las redes sociales hoy en día son sistemas que todo el mundo alimenta Google Maps Google Maps no es que Google esté tomando las fotos todo el mundo alimenta Google Maps cada que se mete esto a su celular ahí alimentó el Google Maps el BACHUE es esto ¿quién alimenta el BACHUE? ustedes ¿quién alimenta el BACHUE? los curadores ¿quién alimenta el BACHUE? el CATASTRO ¿sí? los usuarios también lo alimentan es un sistema que interopera con todo el mundo ahorita les explico como innovador innovador por una cosa muy sencilla podemos sacar servicios como este y este es el primer certificado que vamos a sacar no es el certificado de libertad de tradición sino certificado de tradición ¿qué es este certificado perdón certificado de propiedad? tiene unas características generales del predio este predio fue adquirido mediante tal escritura tiene un valor catastral de tanto tiene estantal vereda tiene tales restricciones pasa a pasar esto con esto tiene todas las seguridades de papel de seguridad y por detrás le aparece el plano y la ubicación dentro de la ciudad este certificado cada que pasa algo en BACHUE este chip se actualiza y usted lo lee con un celular es un servicio nuevo es un servicio que usted puede ir a una oficina de registro o en una notaría perfectamente puede ir y reclamar su certificado ¿por qué? porque ustedes tienen acceso a todas estas bases de datos ¿sí? genera una facturación siempre en línea por eso doctor Rojas cuando usted me habló de la factura electrónica casi que salto en una pata porque dije con la factura electrónica yo no tengo ya el problema en BACHUE que uno de los problemas que tiene BACHUE es que la factura tiene que ser electrónica ¿sí? pero cuando me hablaban de documento electrónico para que el BACHUE funcione todos los documentos tienen que ser electrónicos ¿por qué? porque pensar hoy en esta era digitalizar documentos sacarle fotocopia a un documento para subirlo a un sistema es lo más antieconómico que hay uno sacarle fotocopia a una escritura sacarle fotocopia a una escritura y mandársela al registrador con los mecanismos modernos que tenemos hoy es lo más antieconómico que hay ¿por qué? ustedes van a llenar de archivos muy pesados y la superintendencia no va a tener donde almacenar todas esas imágenes ustedes mismos lo ven en el celular cuando empiezan a tener muchas fotos se les acaba la memoria como dice se acabó la memoria eso pasa con los sistemas la superintendencia lo que tiene que hacer es digitalizar todos los archivos que tiene hasta hasta hoy ¿sí? guardar eso en unos discos duros y proteger ese papel pero no podemos seguir pensando que ustedes van a seguir mandando dos copias porque ya ni catástrofe la está recibiendo dos copias de escrituras porque estamos llenando y muchas veces yo le digo a mis compañeros oíste si la copia está en el protocolo de la notaría ¿sí? ¿qué hacemos con otra copia más acá o muchas veces con dos copias con una sola copia de papel que uno sepa dónde está con esa tenemos pero bueno ahí nos llegamos ¿sabe cuánto vale organizar el archivo de la superintendencia en una sentencia de la corte constitucional? vale 450 mil millones de pesos organizar solamente el archivo de la superintendencia de la superintendencia a hoy y traerlo a unos búnkers a nivel nacional diseñados para eso entonces el bachue lo que busca precisamente es eso segundo interinstitucional mire si la agencia nacional de tierras para adjudicar un terreno baldío hace todo su procedimiento y al final cuando expide la resolución que ya está ejecutoriada genera el documento electrónico le llega a la bandeja del registrador y el registrador la analiza la estudia y genera su registro el de la agencia nacional de tierras no le entregó un papel a un usuario que fuera con el riesgo de que lo cambien el camino le cambien las áreas le cambien todo cuando la agencia nacional de tierras lo hizo ustedes en una notaría firman la escritura comparecen las personas el 100% de los requisitos se llena liquidan ya mejor dicho despachan a su cliente ya está en el protocolo la escritura se genera el documento electrónico con la firma electrónica de ustedes se genera porque el estatuto de registro si lo trae ustedes generan la precalificación mire al registrador y ese es el cambio que estamos haciendo y por eso ustedes ven que los registradores están en capacitación permanente permanente en gestión de cambio al registrador no le interesa tener el papel en la mano le interesan unos datos específicos de la escritura y esos datos específicos si vienen directamente de la notaría no los pueden falsificar al registrador no le interesa ver el papel ni estar leyendo con las pistolas si el papel es original o no original o si los notarios liquidaron o no liquidaron bien que eso es otra cosa nosotros tenemos abogados financieros en la superintendencia porque todos son expertos en liquidación de derechos eso debe llegarles al calificador una lista de chequeo comparecer a las personas desde que el notario con su firma digital esté diciendo que sí comparecieron ¿cumple los requisitos? si lo cumple el mismo sistema casi se encarga de decirle oiga se cumplió eso es lo que se llama documento electrónico no vayan a creer que el documento electrónico es que van a tener la foto de la escritura como piensa muchos registradores documento electrónico es una serie de datos encriptados que llegan a un sistema y dicen oiga mire si esto cumplió o no cumplió los requisitos de ley y eso es lo que la superintendencia necesita y que necesita la superintendencia guardar ese archivito que es pequeñito y no guardar un gran documento escaneado que con el tiempo corre el riesgo de que se pierda incluso estos documentos llegan a una nube y totalmente ahí toma la decisión el registrador por eso es que ustedes se vuelven tan importantes porque es que el usuario va a liquidarse en la notaría el usuario va a generar documentos en la notaría el usuario va a tener ese contacto con el notario ya la persona no tiene que irse a una oficina de registro a esperar si el documento lo calificaron oiga 15 días 20 días y de pronto le demoran más a ver si me ayuda el que lo tiene el bachoe es integral que significa integral que las bases de datos se alimentan unas con otras ustedes se alimentan del registro y el registro se alimenta de ustedes esto me sirve no solamente para la gestión de registro sino para la inspección bilás y control y que bueno que podamos llegar a que el matrimonio sea también un documento electrónico al que el registro civil sea también un documento electrónico a que las autenticaciones sean documentos electrónicos como decía la doctora que con un QR con un código yo pueda leer en mi celular las escrituras que ustedes hoy en día están escribiendo por lo general uno lee el QR y sabe el origen del papel y estudia todo pero ese QR también puede ser el documento suyo entonces si hacemos verdaderamente la integridad de los sistemas cada vez la hacemos más fácil la vida del usuario y más fácil la vida nuestra ¿se va? gracias doctor entonces el el vacío lo que busque hacer ya al final la hacemos un segundito bueno no sé si la ley lo contemple o lo hayan pensado pero tenemos una problemática fuerte de la comunidad campesina de aquellos predios que nacieron en su primera anotación como derechos y acciones la corte constitucional dijo se presumen baldidos y han seguido la cadena traditicia 80 años 100 años 20 años pagando impuesto predial lo registraban pero a raíz de las sentencias de la corte se ha dicho esto se presume baldido los registradores no han vuelto a registrar atendiendo esas instrucciones atendiendo lo dicho por la super y los campesinos están así y entonces llegan allá vengo a vender mis derechos y acciones que compré he pagado impuesto tengo todo tiene un número de matrícula y registro no la registro y se forman los problemas entre ellos y eso está creando una problemática fuerte y está desacreditando el gobierno porque hombre tenemos 80 años y han con estos derechos y acciones vienen en familia pero no hay titular de derecho real no registro nosotros hemos hablado con los registradores y nos han dicho mira no pueden hacer esos 20 derechos y acciones así la persona la haya comprado buena fe porque está vendiendo un baldido la gente está esperando soluciones a eso doctor Sanper y doctor Mesa yo decía hombre avalúen esas tierras y hacerlas a un precio para que las adquieran moderado pero legalícenle eso porque es una fanegada dos fanegadas la gente está así la gente del campo la gente del común no sabe qué hacer no le hacen préstamo no le hacen hipoteca y con lo que compró de buena fe los tiene así ese es un problema que yo quisiera que le diera la importancia del caso porque aquí no se ha tratado y yo dije por lo menos tengo que decirlo si nadie lo dice ¿qué hace la gente del campo frente a eso? si doy respuesta a eso efectivamente la sentencia T488 de la Corte Constitucional que nos obligó o mejor obligó en su momento al INCODER y ahora Agencia Nacional de Tierras a hacer todo el inventario de baldíos de la Nación que en realidad y eso hay que decirlo nos lo entregaron en ceros en ceros y estamos dándonos a la tarea con el apoyo de la superintendencia respondiéndole a la Corte por organizar este programa nacional de clarificación la clarificación que es determinarse un bien es baldío o no o el proceso que yo les mencionaba al principio de mi intervención que se demora en promedio cinco o seis años que con el decreto lo pasamos a cinco o seis meses entonces para esa comunidad campesina dígale que lo primero es definir si es un baldío o no pero por lo que me está contando eso muy probablemente sea un baldío y una vez se definir si es un baldío pues en manos de quien tienen que estar los baldíos es que el Estado no puede seguir acumulando la tierra manos de ellos iniciamos inmediatamente el proceso de adjudicación que de nuevo antes teníamos que hacer un proceso de seis años de clarificación y al final del proceso iniciar otro proceso de cinco años de adjudicación con el decreto 902 vamos en los dos procesos al tiempo y al final se toma la decisión en fila se dice es un baldío adjudíquese a las familias campesinas y cúmplase y eso lo expedimos en el papel de seguridad que amablemente nos dio el doctor Rojas y todos ustedes bueno y lo más importante que tiene el BACHUE es la seguridad jurídica mire si Colombia hubiera tenido un sistema de información fuerte robusto hace 20 años no hubiera pasado todo lo que pasó con el despojo de tierras la verdad lo digo ¿por qué? porque nosotros nunca nos preparamos para tener un sistema de información que verdaderamente respetaba los derechos de muchos colombianos que por poco como decía el doctor Vélez les despojan la tierra con plata o con plomo ¿sí? y vemos unos casos muy emblemáticos en restitución de tierra lo que busca BACHUE y lo que hemos recogido con todos con expertos nacionales con expertos internacionales es buscar cómo garantizamos la no repetición de los hechos victimizantes ¿cómo funciona BACHUE? BACHUE es una base de datos central donde todo el mundo tiene su base de datos pero todos interoperan entonces ustedes hablaban de documento electrónico para generar un documento electrónico se tiene que hacer en una plataforma ya sea propiedad de ustedes o ya sea propiedad de la super debe existir una plataforma ¿sí? en esa plataforma se elabora una escritura esa escritura tiene todo un trámite cuando termina ese trámite debe pasar a una segunda instancia que es el registro entonces al registro ¿qué le interesa? los datos de la escritura no le interesa el 100% de la escritura ¿por qué? porque como el sistema verifica si es el notario verdaderamente ustedes responden por su firma electrónica o sea que ese computador o donde usted porque ya ni quieras el computador ya pueden hacer una escritura hasta en un celular eso hoy en día esa IP donde sale la orden es la que responde por ustedes entonces al sistema le llegan unos datos las notarías y el bachoe o el registro el registro toma una decisión mire supongamos un trámite completo llega una licencia o una curaduría la solicitud de la licencia empezó un documento se genera ¿qué? una alerta en el bachoe que dice oiga sobre este predio se está solicitando una licencia ustedes como notarios pueden ver en qué basa la licencia ¿sí? pasó la licencia se construyó el edificio y todo reglamento de propiedad horizontal basado en una licencia que ya no las pueden presentar falsa como ha pasado tanto en otras ciudades en otros países lejos aquí en Colombia nunca falsifican licencias de construcción hacen el reglamento pero ustedes ya tienen la certeza de que esa licencia es otro documento electrónico que ya viene con unos datos que ustedes necesitan y hacen su escritura automáticamente se genera el documento electrónico mire ustedes tienen que verificar los porcentajes ya al registrador les llega porcentajes el mismo software dice cumplió entonces tiene que volver porque yo a veces veo los registrados los calificadores allá con una calculadorita esto no me da me da el 99.999 y se devuelve otra vez al notario si eso lo hace el sistema y el sistema verifica oiga efectivamente si está al 100% las copropiedades también todo el sistema le ayuda también al calificador a mejorar su calificación y no le deja permitir errores segundo el sistema está parametrizado para las notas devolutivas que las notas devolutivas ya tienen un menú nota devolutiva porque el área no coincide tan pero no nota devolutiva de acuerdo al capricho de registrador y calificador eso ha sido una pelea pero pues eso es el sistema tenemos códigos para calificar y también códigos para devolver todo se parametriza si la vereda también tiene que ser un parámetro muchos de los problemas que tenemos hace buen notario de la formalización de baldíos si muchos de los problemas que tenemos con las falsas tradiciones es que no están identificados siquiera los predios si todo esto un calificador un calificador no puede dar un registro si no existe el catastro de ese predio o sea que no van a seguir existiendo predios en registro que no estén en el catastro en la pantalla siempre le aparecerá el plano del predio si uno de los problemas que tenemos en Colombia es que los colombianos en materias técnicas queremos ser muy perfeccionistas uno que necesita de un predio que verdaderamente esté identificado físicamente y que el plano del predio verdaderamente coincida con lo jurídico en Colombia queremos una escala de unos 5 mil imposible porque es demasiado costosa pero la gran mayoría del mundo ni siquiera tiene esas escalas maneja todo con ortofotos que hemos diseñado en Colombia 11 pilotos a ver cuál es el mecanismo más económico y cada que se genera una transacción en el bachón se genera una facturación facturación que no significa un recibo ejemplo cada que ustedes mandan un documento a la nube hay tránsito cibernético ni siquiera tienen que facturar ustedes el mismo baché genera unos calificadores y dice oiga la notaría una de la notaría número 18 de San Andrés Islas generó tanta plata allá le llegó su plata ¿por qué? porque es que hoy en día yo no sé si ustedes han visto los youtubers los youtubers por cada que ven un video de youtubers le están dando un dólar a esa persona pero los youtubers son tan famosos si y el youtuber no está pendiente quien le está viendo su video ni nada ahí le llega mensualmente su consignación eso es el baché y yo le decía esta mañana al doctor Eduardo mire los ingresos el mundo moderno es por servicios es por ganar centavos si baché es eso es por cada transacción que se hace hay un centavo para todo el mundo porque tampoco es la super que le interesa y siempre va a ser es mantener tener sus tarifas mira no me importa que por ejemplo ustedes puedan expedir el certificado de libertad de tradición con un margen si la gente lo quiere comprar allá que lo compre si pero a la super siempre tenganle su tarifa porque porque la super no puede mejorar los ingresos que tiene actualmente y eso es baché no me vendamos servicios un banco quiere acceder lo que decía ahorita el doctor Eduardo un banco quiere acceder claro pague una aseguradora pague si un chepito pague ahí está todo el mundo puede acceder usted imagina un evaluador una persona que quiera hacer un evaluo comercial y que sepa cuantas compraventas hubo en esa manzana en el último mes cuánto hubo cuántas licencias están aprobadas de construcción en esa manzana mirar toda la manzana eh predio por predio o mirarla integralmente ojalá el ministerio aquí está el viceministro ojalá alguna vez hiciéramos un trabajo para poderle meterle a baché una capa que sean los usos del suelo para que el notario sepa si verdaderamente el uso del suelo está permitido o no está permitido esa construcción o el registrador ojalá le pudieran meter todo lo ambiental algún día y ustedes pudieran saber si el predio de restricción ambiental no tiene o que le pudieran meter algún día todo el catástrofe minero para ustedes saber si el predio tiene una mina o no tiene y decirle a la gente que estaba comprado pero ahí abajo hay un título minero pilas si todo eso en los sistemas hoy en día son capas y capas y capas y todo el mundo le mete información si eso es lo que tenemos que trabajar los sistemas integrados de información entonces cada que hay una transacción en un baché hay recursos ¿cuál es la labor de los notarios dentro del posconflicto con todo esto que hemos trabajado lo primero es ustedes son los garantes de la seguridad jurídica y en el posconflicto sí que lo deben de ser y sobre todo los notarios de provincia que son los que más tienen que trabajar de la mano de los campesinos para la no repetición de estos hechos eso es lo más importante ustedes también son nuestro contacto con el ciudadano o sea que tiene que ser la fuente de información por eso es tan importante que ustedes así como el bur nos abrió para mí el bur es una cultura porque el bur apenas empieza a funcionar baché el bur se vuelve es una cultura trabajar en línea y yo creo que nos enseñó y por eso la importancia del bur es que nos enseñó a que podemos trabajar en línea el baché eso es también hijo del bur en cierta medida porque oiga verdad que podemos trabajar con nuestros aliados entonces hagamos lo más robusto eso es el baché generación de información para alimentar y los mecanismos alternativos de solución de conflicto eso es lo más importante y llamo a todos los notarios del país a que trabajemos juntos a organizar nuestro sistema de información y a resolver todos estos conflictos con la conciliación lo que decía el ministro lo primero que más es un trabajo con la superintendencia de nuestro registro con la agencia nacional de tierra y todo definamos en estos municipios donde se van a hacer los pilotos que la sala y los linderos se hablen por una sola vez al menos y nunca más dejarnos actualizar hoy en día no hay derecho que en Colombia el 60% de los datos de registro y catástrofe no coincidan y ustedes son los que más sufren eso la cédula de catástrofe nunca coincide con la de registro es más aquí a veces creemos que el catástrofe da propiedad ¿por qué? porque como hay cédula catástrofe y no hay folio matrícula entonces algunos roces de justicia y paz mandaban a las medidas cautelares a la cédula catástrofe y nosotros discutíamos con los jueces y le explicábamos mire la fiscalía cuánta información iba a tener lo otro importante doctor Álvaro y lo hablábamos el bachete tiene que generar un sistema de información que los sistemas a ver UIAF UIAF no tiene usted por qué hacerle un reporte a la UIAF la UIAF lo que tiene que hacer es que saque los datos de su sistema automáticamente se los mande ¿sí? ustedes no tienen por qué estar haciendo un reporte de matrimonios a la superintendencia a través de registro usted lo que tiene que hacer es que el sistema mismo se los manda todo todo eso es lo novedoso de estos sistemas es que ustedes se les se les tiene que acabar los reportes no hay hoy con la modernidad que hay no es dado a que ustedes terminen su trabajo a las 4 de la tarde y se pongan a hacer reportes hoy me fue tanto así en el día hoy en día los sistemas deben de generar eso eso ya lo trae BACHUE o sea por eso celebro mucho que ustedes estén pensando en el documento electrónico yo estoy muy tranquilo porque es que el estatuto de registro trae el registro electrónico y que registra uno documentos electrónicos ¿sí? no vayan a creer que la superintendencia les va a pedir que escaneen el documento para que lo mande allá porque ningún servidor del mundo sería capaz con todas las imágenes de almacenarlas en el largo plazo entonces sigan trabajando notarios nos vamos a encontrar en si ustedes hacen la plataforma para el documento electrónico lo hace la superintendencia pero lo importante es que ya llegamos hoy a un acuerdo vamos a tener escritura electrónica en menos de un año en Colombia muchas gracias gracias